hola qué tal bienvenidos a medicina en minutos el día de hoy vamos a hablar de una asignatura muy bonita de ciencias básicas esta es fisiología vamos a tratar el tema del eritrocito entonces a comenzar para hablar del eritrocito glóbulo rojo o hematíe debemos de hablar del tejido que lo contiene esta es la sangre la sangre es un tipo de tejido conectivo de consistencia líquida que circula por los vasos sanguíneos tales como capilares venas arterias de todos los animales vertebrados resalta un tejido conectivo por lo siguiente tenemos que saber que el ser humano de su economía posee cuatro tejidos fundamentales el primero tejido epitelial cuya función principal es tapizar la superficie de los diferentes órganos tejido conectivo o conjuntivo que se caracteriza principalmente por tener una abundante sustancia intercelular y pocas células aquí pertenece el tejido sanguíneo tejido muscular altamente especializado en la contracción muscular aquí encontramos al músculo esquelético al músculo cardíaco o miocardio y al músculo liso tejido nervioso importante en la generación y transmisión del impulso nervioso por medio de sus células las neuronas entonces ya nos localizamos ya sabemos a dónde pertenece el tejido sanguíneo y es un tipo de tejido conectivo especializado ahora hablaremos de los componentes de la sangre y son dos el plasma que es el componente líquido y las células o elementos formas el plasma corresponde al 55 por ciento del volumen total de sangre mientras que el 45 por ciento está dado por glóbulos rojos glóbulos blancos y las plaquetas el plasma contiene entre sus componentes principalmente al agua por eso es que es líquido contiene iones también por ejemplo el sodio que le da la osmolaridad a este plasma pero también tiene al potasio al magnesio al calcio entre otros proteínas importante la albúmina porque le da la presión oncótica o coloidosmótica que impide que el plasma salga del vaso sanguíneo o sea se extravase otro por ejemplo es el fibrinógeno que durante la hemostasia secundaria se convierte en fibrina formando el tapón plaquetario también tenemos gamma globulinas por ejemplo las inmunoglobulinas que participan en el sistema inmunitario nutrientes aquí encontramos a la glucosa lípidos esteroides entre otros desechos por ejemplo la urea la creatinina y algunos gases entre los elementos formas encontramos a los glóbulos rojos cuya principal función va a ser transportar oxígeno por medio de una proteína que hay en su citoplasma la hemoglobina glóbulos blancos cuya función principal es la de defensa de cualquier noxa cualquier patógeno plaquetas que son restos celulares de una célula llamada mega cariocito cuya función principal es la de la coagulación sanguínea entonces esto es lo principal que pasa si perdemos por ejemplo tenemos un un accidente un balazo nos cae perdemos gran cantidad de sangre gran gran cantidad de bulimia que pasaría nos daría una hemorragia que posteriormente nos puede llevar un shock de tipo hipo volémico y posteriormente a la muerte y aquí viene una pregunta qué porcentaje de pérdida sanguínea se presenta en el shock hipo volémico si tenemos una hemorragia tenemos que perder cierta cantidad de sangre para que lleguemos un shock de tipo hipo volémico o sea que perdamos gran cantidad de sangre esta es el 30% el 30% de que perdemos de pérdida de pérdida sanguínea nos puede llevar a un estado de shock es un estado de hipo perfusión tisular que posteriormente nos puede llevar a la muerte y si a encontrarnos con ellos ahora vamos a hablar ya del glóbulo rojo eritrocito o hematía primero vamos a definirlo en la célula sanguínea más abundante y entre sus características principales encontramos que es una célula cariota anucleada no posee núcleo no posee organelas y su forma es de un disco bicóncavo quien le da la forma de un disco bicóncavo al eritrocito la espectrina y la anquirina que son proteínas del citoesqueleto de ésta estas proteínas aparte de darle la forma de un disco bicóncavo lo que va a hacer es que el eritrocito aumente la superficie de difusión de gases sabemos que la función principal de éste es el transporte y difusión de oxígeno y de CO2 entonces muy importantes y también aumenta la flexibilidad de esta célula porque es importante que se aumente la flexibilidad porque el eritrocito al medir de diámetro 7 micras y de espesor 2 micras le imposibilitaría el paso por los capilares que miden algunos hasta 2 micras entonces por eso es importante en un hemograma en una en un análisis de sangre encontramos que los valores normales del eritrocito varían entre 5.2 millones por micro litro de sangre en hombres y en mujeres 4.7 millones por micro litro de sangre porque se da esta diferencia se dice que la testosterona estimula la formación de células rojas o sea la eritropoiesis estructura hablemos un poco de la estructura del glóbulo rojo como toda célula eucariota posee una membrana una membrana celular que tiene una doble cadena de fosfolípidos con proteínas integrales y proteínas periféricas en cuanto al citoesqueleto contiene principalmente a la espectrina y a la anquirina hablemos un poco de la espectrina la espectrina es una proteína del citoesqueleto que tiene una cadena alfa predominante y una cadena beta qué pasa si hay una mutación en el gen que codifica la espectrina qué pasaría el eritrocito perdería la forma de disco bicóncavo y al ya no tener la forma de disco bicóncavo pasaría a tener una forma de esferocito a esta enfermedad se le llama la esferocitosis hereditaria es un tipo de anemia hemolítica congénita anquirina anquirina se encarga de anclar a la espectrina con la membrana celular y la banda 3 es un tipo de intercambiador aniónico es una proteína integral que se encarga de intercambiar en caso de acidosis o sea un aumento de protones intercambia bicarbonato por cloro por un mecanismo antiporte haciendo la función de buffer o de amortiguador o sea que regula el ph hablando de la hematopoyesis que es la formación de células sanguíneas tales como leucocitos eritrocitos plaquetas tiene tres periodos principales los cuales son periodo mesoblástico dado en el saco vitelino en el primer trimestre de embarazo aquí se ve el periodo hepatoesplénico primero en el hígado luego en el vaso como se ve en la figura predominantemente en el hígado y se da del tercer mes al séptimo mes y el último el periodo medular dado en la médula ósea roja de los huesos a partir del séptimo mes y luego del nacimiento hasta la vida adulta en los niños se da en todos los huesos mientras que en los adultos se da en los huesos largos y principalmente en el esqueleto axial esto es importante recordar chicos cualquier hematopoyesis que se da fuera de la médula o sea extramedular en adultos va a ser patológico nos va a indicar algún tipo de neoplasia hablemos de la eritropoyesis que la eritropoyesis es la formación de los glóbulos rojos y empieza a partir de la stem cell o célula madre pluripotencial que dar paso a células progenitoras empezando por la unidad formadora de brotes eritroides que por divisiones va a dar paso a unidad formadora de colonias eritroides y que luego dará paso a células precursoras tales como el proeritroblasto eritroblasto vasófilo eritroblasto policromático y el eritroblasto ortocromático cuál de estos chicos es el que sintetiza mayor cantidad de hemoglobina ha sido pregunta de examen y es el policromático y el que sintetiza menor cantidad de hemoglobina es el eritroblasto vasófilo y a partir de qué célula precursora empieza la síntesis de EPO de eritropoyetina a partir del proeritroblasto como se ve en el esquema chicos se va perdiendo el núcleo hasta llegar al estadio de eritrocito maduro este eritrocito maduro tiene un tiempo de vida en adultos de 120 días luego de eso va a pasar a un proceso de hemocateresis donde se destruye recordemos también que hay un eritrocito joven al cual se le conoce como el reticulocito que tiene como característica principal que sintetiza el 20% de la hemoglobina y vive un día en sangre periférica hablemos de la función del glóbulo rojo el glóbulo rojo tiene como principal función el transporte de oxígeno y de CO2 pero cómo le hace para el transporte de oxígeno que es tan importante para las células de todo nuestro cuerpo lo hace por medio de una proteína transportadora que tiene en su citoplasma llamada hemoglobina esta hemoglobina que tiene en su estructura al hierro en estado ferroso es la responsable del transporte de oxígeno por ende un gramo de hemoglobina transporta como valor teórico 1,39 mililitros de oxígeno mientras que como valor práctico 1,34 mililitros de oxígeno a qué se debe la diferencia de 0,05 mililitros de oxígeno entre el valor teórico y el valor práctico esta diferencia se debe a la metemoglobina que es la hemoglobina en estado t o sea una hemoglobina tensa que no transporta oxígeno al tener en su estructura hierro en estado férrico más no en estado ferroso que le permitiría el transporte de oxígeno por eso es que se necesita que haya un antioxidante como por ejemplo el glutatión que evite que el hierro pase de estado ferroso a estado férrico ahora hablemos del metabolismo el metabolismo del eritocito tiene principalmente cuatro vías la primera es la vía de endermeyerhoff esta vía de endermeyerhoff es una glucólisis anerobia cuya función principal es la producción de atp se producen 2 atp como ganancia neta o sea en el proceso se producen 4 atp pero se gastan 2 atp por eso es que produce 2 atp como ganancia neta la segunda es la vía del lauberin rapapur cuya función principal es la formación del 2,3 difosfoglicerato este se forma en situaciones de hipoxia donde se necesita mayor cantidad de oxígeno para los tejidos haciendo que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno liberando hacia las células el otro es la vía de las sexosas monofosfato cuya función principal es la formación del glutatión reducido acá tenemos el glutatión que evita que el hierro en estado ferroso pase a un estado férrico que le impediría el transporte de oxígeno y la otra vía es la vía de la metahemoglobina reductasa cuya función principal es el paso del metahemoglobina hacia hemoglobina que le permite el transporte de oxígeno ahora hablaremos de la hemoglobina como ya lo habíamos dicho chicos la hemoglobina es una proteína transportadora cuya función principal es el transporte de oxígeno dentro del glóbulo rojo tiene una estructura tetramérica y su formación es a partir de succinilcoa 2 succinilcoa más 2 aminoácidos de glicina va a dar un anillo pirrólico 4 anillos pirrólicos van a dar paso a la protoporfirina 9 la protoporfirina 9 unido al hierro por medio de ferro que la taza va a dar la formación del grupo m el grupo m unido a la globina va a dar cadenas de hemoglobina cadena hemoglobina alfa cadena hemoglobina beta delta o gamma dos cadenas de hemoglobina alfa más dos cadenas de hemoglobina beta va a dar paso a la hemoglobina a 1 que es la hemoglobina más abundante en el adulto entonces la hemoglobina a 1 como ya lo había dicho está en el 97 por ciento en los adultos la hemoglobina a 2 en el 3 por ciento y la hemoglobina fetal en menos del 1 por ciento entonces como ya lo había dicho la hemoglobina a 1 está formada por dos cadenas de globina alfa más dos cadenas de globina beta mientras que la hemoglobina a 2 por dos cadenas de globina alfa más dos cadenas de hemoglobina delta y la hemoglobina fetal por dos cadenas de hemoglobina alfa más dos cadenas de hemoglobina gamma importante recordar que todos los tipos de hemoglobina tienen globina alfa curva de disociación de la hemoglobina chicos siempre preguntado en cualquier tipo de examen tenemos que saber para cuándo es que la curva de disociación se desplace hacia la derecha o cuando se desplace hacia la izquierda se desplace hacia la derecha cuando la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno qué significa esto la hemoglobina transporta oxígeno naturalmente lo lleva consigo y qué pasa si pierde afinidad lo empieza a soltar esto es importante en situaciones de hipoxia donde se requiere mayor cantidad de este oxígeno entonces la hemoglobina tiende a soltar al oxígeno esto se da a nivel celular entonces cuando es que se desplace hacia la derecha la curva de disociación de hemoglobina cuando todo aumenta chicos aumenta temperatura aumenta 2,3 difosfoglicerato acordémonos que esto se forma en la vía de laurilin-rapapor como ya lo había mencionado y también aumento de los protones que esto es sinónimo de decir que baja el ph y cuándo es que la curva de disociación se desplace hacia la izquierda cuando la hemoglobina aumenta la afinidad por el oxígeno o sea no lo suelta no suelta el oxígeno la hemoglobina y esto es importante a nivel pulmonar y cuándo es que se desplace hacia la izquierda cuando hay una hipotermia o sea disminución de la temperatura acá todo baja disminución del 2,3 difosfoglicerato o bajan los protones que es lo mismo decir aumento del ph entonces chicos hemos revisado todo acerca de la fisiología del eritrocito y vamos a hablar ahora de algunas preguntas la primera pregunta es esta ¿qué tipo de anemia es producida por la mutación de la espectrina? ya lo habíamos hablado y es la esferocitosis hereditaria siguiente pregunta vino en un examen en ANN un examen nacional de medicina y es la siguiente ¿cuál es el órgano del feto que se encarga de la formación de células sanguíneas en el primer trimestre de embarazo? y aquí lo habíamos visto en el periodo mesoblástico es el primer trimestre de embarazo y es el sacovitelino tercera pregunta vino en un examen de fisiología y es la siguiente ¿qué tipo de célula precursora es la que sintetiza mayor cantidad de hemoglobina? ya lo habíamos mencionado la que sintetiza mayor cantidad de hemoglobina es el eritroblasto policromático y la que sintetiza menos es el eritroblasto vasófilo y el que sintetiza el 20% de hemoglobina es el reticulocito un eritrocito inmaduro cuarta pregunta chicos la curva de disociación de la hemoglobina se desviará hacia la derecha cuando cuando chicos cuando hay aumento de la temperatura cuando hay un aumento del 2,3 fosfoglicerato o cuando hay una disminución del pH o un aumento de los protones que es lo mismo y aquí está la respuesta un aumento del 2,3 difosfoglicerato y eso fue todo en la clase de hoy les dejo las redes sociales en youtube estamos como Medicina en Minutos les pido que se suscriban al canal de youtube y activen la campanita que esto les va a avisar cuando subamos un video estamos creando mucho contenido de ciencias básicas de fisiología de bioquímica con mapas mentales con resúmenes con videos también de farmacología de fisiopatología de microbiología en facebook estamos como Medicina en Minutos le pido que le den like a la página de facebook y también a este video en instagram estamos como Medi Minutos y les dejo un pensamiento el buen médico trata la enfermedad mientras que el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad nosotros hemos escogido la profesión más noble por lo tanto debemos ver al paciente como un ser humano darle unas palabras de aliento y ser empático con él y eso no solamente nos hará mejores médicos sino también nos hará mejores personas eso es todo por hoy chicos chau